Amigos, quiero empezar con este Tiguan, pero aquí a la derecha, vean nada más el camión que tenemos aquí. Es un Amarok V6 2020, es la versión más equipada y la tengo en promoción, amigos. Este color es único, es un azul noche y se ve espectacular. 4Motion, ya tenemos video de esta camioneta, la cual te lo voy a dejar aquí, justamente va a estar apareciendo ahí, para que puedas ver el video y te enteres de todas las promociones que tenemos disponibles para ustedes. También, por ejemplo, tenemos este Tiguan 2020, que es la versión Comfortline. Es una versión intermedia que, amigos, seguro gratis, comisión por apertura y también un bono adicional. Recuerden que ese seguro gratis es por el primer año y no tendrás que pagar ni un solo peso por ese seguro del primer año. Esta versión Comfortline viene bastante equipadita. Me gusta mucho enseñar lo que es la cajuela porque, vean, se abre automáticamente y vean nada más todo el espacio que tenemos en esta cajuela. Tenemos también nuestra cortinita que nos ayuda bastante para poder ocultar o para que no nos vean qué es lo que tenemos. Y los asientos son totalmente en leather. Vean, vamos a cerrar la camioneta con un solo toque. Cómo se cierra, qué maravilla. De igual forma, con la llave de control también podemos hacer eso. Podemos abrir la cajuela a distancia o cerrarla también a distancia. Bienvenidos a su nueva Tiguan, a su nueva Tiguan Comfortline Plus, perdón, Comfortline 2020, en el cual vamos a poder encontrar una pantalla Touch de 8 pulgadas. Esto que se ve aquí, amigos, es la mica. Entonces, la vamos a dejar así para que nuestro cliente la pueda disfrutar. Entonces, esa pantalla Touch de 8 pulgadas nos sirve, nos ayuda bastante porque podemos sincronizar el teléfono vía cable USB y vemos las aplicaciones directamente en la pantalla. Tenemos nuestro volante multifuncional en donde vamos a poder cambiar de estaciones, podemos navegar en la computadora de viaje, contestar llamadas, de todo. Todas estas camionetas Tiguan, todas las versiones más bien de Tiguan son en transmisión automática. Vienen también con un aire acondicionado de 6 velocidades, el cual nosotros podemos programar también lo que es la calefacción de los asientos delanteros. ¡Qué maravilla, amigos! ¡Qué maravilla, la verdad! Y más abajo, más abajo vamos a poder encontrar dos entradas USB, una entrada auxiliar y también un toma corriente 12 volts, además de una carga inalámbrica para nuestros celulares. ¿Te ha impresionado esto, amigos, del seguro gratis, comisión del bono adicional? Si es así, amigos, tengo un bono también adicional para todos ustedes, un bono que jamás, jamás han visto. Si tú quieres saber cuál es ese bono, no dudes en contactarme, mandarme un mensaje al 5533-313780, en donde te voy a dar toda la información de esta camioneta. Pero recuerda, amigos, que solamente es para el mes de julio. Solamente en el mes de julio tenemos estas promociones disponibles para todos ustedes. Al igual que Tiguan, tenemos JETAS, tenemos JETAS automáticos, tenemos JETAS estándar, también con un bono especial. Yo quiero que se ganen ese bono porque, como lo dije en videos pasados, solamente a 10 clientes les podemos dar este beneficio. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Contáctame, mándame un WhatsApp para que te pueda adaptar toda, toda esta información. Este JETA es la primera versión, es un JETA Trendline estándar. ¿Cómo lo reconocemos? La primera versión viene con rin de acero con tapón. La segunda versión, Comfortline, viene con rin de aluminio. Este motor es 1.4 turbo, generando 150 caballos de fuerza. De hecho, amigos, el motor, ese motor 1.4 turbo, lo comparte justamente con Tiguan. Tiguan también tiene el mismo motor que ese motor, el que estamos hablando. Y la verdad, ese motor es uno de los mejores motores que ha fabricado Volkswagen. Y lo tiene Tiguan, lo tiene JETA y también lo tiene Golf. Tengo, amigos, vean nada más esta maravilla de vento. Tengo unos ventos también Starline con muy buena promoción. No dudes en contactarme para que te pueda mandar la información y me mandes tus documentos lo antes posible para que estés estrenando un Volkswagen totalmente nuevo. De hecho, también tenemos video justamente de este evento, el cual va a estar apareciendo ahí. Dale click ahí, amigos, para que puedan ver toda la reseña completa de este evento Comfortline Plus color plata. Les voy a adelantar tantito. Tenemos seguro gratis, tenemos comisión por apertura y un bono adicional en este evento. ¿Ok? Para todas esas personas que también me buscan, me contactan por este hermoso GTI que también tengo uno. Este ya se vendió. Este gris platino ya se vendió a mi amigo Hugo. Se lo vamos a estar entregando la próxima semana. Semana. Felicidades, Hugo. Seguramente vamos a hacer un video el día de la entrega para que estén al pendiente. Pero tengo uno en color blanco, amigos. Tengo un GTI en color blanco totalmente disponible con un bono, con un muy buen bono para precios de contado o de crédito. ¿Quieres saber cuál es ese bono? Mándame WhatsApp, amigos. Mándame tu información para que te pueda dar los mejores precios y también las mejores promociones. Este Golf GTI tiene un motor turbo, dos litros turbo, que la verdad te va a encantar en la carretera, en la ciudad, en todos lados. Tenemos todo de promoción. Yo quiero que tú estrenes un Volkswagen y qué mejor que aquí. Gracias por ver este video. Mi nombre es Kio, amigos. Abajo van a tener toda la información de las promociones o de igual forma me pueden mandar un WhatsApp y con gusto se las envío. Nos vemos en el próximo video y como siempre los digo, amigos, estos Volkswagen tienen toda la seguridad. Tienen el mejor diseño. Tienen todo, amigos. Lo único que les hace falta a estos Volkswagen eres tú arriba manejando, viajando, yendo al cine, a cenar, a donde quieras con tu Volkswagen. Mi nombre es Kio, amigos. Gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video. Bye.